El IBE se ha desmarcado del resto de planazas del viejo continente y ha cerrado con un avance superior al 1%, lo que le ha permitido recuperar los 7.200 puntos. Un escenario alcista que se ha producido después de las caídas de ayer y mientras se enfrenta a la primera avalancha de resultados de una semana que viene cargadísima de cuentas. Las alzas se han producido a pesar de que este martes se ha conocido en España la EPA del segundo trimestre, con una subida del paro en 55.000 personas, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior. No hay tanto optimismo al otro lado del Atlántico. Al cierre del mercado europeo Wall Street está cotizando con signo mixto. Allí los inversores están muy pendientes de la patética ronda de estímulos, tal y como la ha descrito Nancy Pelosi y la decisión de la FEI sobre los tipos de interés que se dará a conocer mañana.